Vamos a ir con un tema que ha generado bastante discusión y tiene que ver con la reapertura de centros comerciales y reabrió sus puertas finalmente el primer centro comercial después de estar varias semanas cerrado. Se trata del Mall Paseo Santa Filomena de Patronato. Vamos a tomar contacto con Daniela Valdés para saber si efectivamente se están tomando los resguardos pertinentes para evitar la propagación del virus y sobre todo si las personas mantienen el distanciamiento social. Daniela, buenas tardes. Hola Priscila, sí, hay discusión por supuesto si era el tiempo necesario, si ya era hora de abrir estos centros comerciales o no, para algunos sí, para otros no, pero lo cierto es que finalmente el día de hoy se abrió la puerta del primer local comercial, entonces el Mall de Patronato, el Paseo Santa Filomena, entonces que ya está funcionando y ustedes pueden ver, pero por supuesto con un control bastante exigente en el ingreso, con la toma de temperatura, además de, por supuesto, la implementación de varios dispensadores de alcohol gel también y pidiéndole a los locatarios entonces que no permitan más de dos personas al ingreso de este local comercial. Bueno, eso es lo que se ha pedido, además se ha pedido por supuesto que no haya más de 750 personas al interior del recinto como tal, que tiene un poco más de 3.200 metros cuadrados. Eso pero, por supuesto, ha generado varias opiniones, gente que está de acuerdo, gente que cree que es apresurado, pero también la alegría de los locatarios, por supuesto que hace mucho tiempo esperaban poder volver a atender y ya el día de hoy han podido abrir sus puertas y también recibir a sus clientes. Vamos a partir revisando eso, las palabras que hubo de los clientes que llegaron muy temprano y también de los locatarios. Es que yo soy comerciante igual y ando viendo cosas porque como está todo cerrado y ya no hay dónde comprar, ¿cachai? Tiene que abastecerse. Sí, pero bueno, y hay que cuidarse aparte también. No, por un lado está bien, lo único que hay que tener precaución nomás de cuidarse nomás. Sí, la normativa que establece el Paseo Santa Filomena, bueno, aparte de 14 puntos desplegados a lo largo y ancho del Paseo Santa Filomena, es la normativa, la barra de seguridad, el uso de mascarilla, constantemente estar rociando alcohol en lo que es las carteras. Por un lado, bueno, pero igual hay que cuidarse apto. Es bueno porque la gente necesita igual comprar y ellos necesitan trabajar. Estamos trabajando con todas las precauciones. Acá tenemos el alcohol gel, cuando entran los clientes vamos a atender a dos o tres personas, pero con toda la seguridad, así que para que vengan con toda la confianza a comprar. Ahí estaban entonces los cuidados que también están teniendo los locatarios, por supuesto, para poder atender. El mall abrió cerca de las 10 de la mañana y lo va a hacer hasta cerca de las 5 de la tarde, entonces para poder recibir a los clientes. No tenían la obligación todos de abrir sus puertas, pero la mayoría, la verdad, es que estaba esperando esta oportunidad para poder también retomar sus puestos de trabajo. Les decía yo, mucha gente que llegó incluso de regiones a, por supuesto, poder comprar para abastecer sus negocios más pequeños y que lo hace en este lugar que está funcionando, lo decía yo, pero con las medidas necesarias, como por ejemplo, el uso obligatorio de la mascarilla, la entrega de alcohol gel para los clientes, además entonces de esta sanificación constante que se hace en todas las dependencias y pidiendo entonces a los clientes que tengan un tiempo, que no ingresen de más de dos a las tiendas, algunos sencillamente puedan hacerlo desde afuera de los locales para así no generar ningún tipo de atochamiento. ¿Cómo va a funcionar el resto de los días? Vamos a escuchar las palabras del gerente comercial del barrio, entonces, Batronato. Bueno, los requisitos son llegar con mascarilla y la entrada a los locales del mall son máximo dos personas y hay unas huinchas, si usted ve en el piso, que es para respetar el metro de distancia si tienen que esperar a la entrada de los locales. La idea es que no se produzca ninguna aglomeración, digamos, porque el mall tiene 3.200 metros cuadrados y solo se van a dejar entrar 150 personas. Ahí estaba entonces la cifra que ha dado como límite el mall para así poder funcionar. Les decía yo que es el primero de 160 que ha dicho la autoridad, van a comenzar parcialmente a abrir sus puertas para, por supuesto, poder funcionar. Eso en el caso de Patronato, porque sabemos que en el caso del mall Apuanque, que es el segundo, todavía está en su periodo de prueba para luego también poder evaluar si es que abre definitivamente a los clientes o no. Vamos a escuchar las palabras, entonces, que hubo también del ministro de Economía. Y de a poco también, en forma gradual, van a ir abriendo los centros comerciales que tienen distintos tamaños. No solamente los que se presentaron acá, sino que también el día 4 va a abrir, por ejemplo, el mall Marina, que está en Viña. En Viña, en Viña del Mar. Después, no sé, el plaza que queda en los ríos. Y así hay una serie de malls, que son 160 más o menos en el país, centros comerciales, que van a ir progresivamente habilitando espacios con las medidas sanitarias. Ahí estaban entonces las medidas, que también, les decía yo, se replican en este punto de la capital. Lo ven ustedes en la imagen en vivo de Carlos Ugarte. Se está tomando la temperatura al ingreso. Además, se hace entrega de una mascarilla un poco más adentro. Y también hay gel de manos y estos dispensadores para todos quienes vengan a este lugar. El día de hoy, como cortesía, las dependencias han entregado esta mascarilla, pero ya desde mañana va a ser una exigencia. Entonces, para los clientes que lleguen a este lugar, al igual que los locatarios, que están entonces funcionando con esta limitación de únicamente dos personas en cada tienda o incluso desde afuera de sus locales comerciales, Andrea.